Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo desactivar las notificaciones para que no nos lleguen al correo electrónico y no nos estén estorbando teniendo un mogollón de correos electrónicos avisándonos de suscripciones, de comentarios, en nuestra bandeja de entrada. De esta manera, podremos tener un correo mucho más ordenado y organizado. Antes de comenzar, te voy a dejar aquí un video en las tarjetas en el que te enseño a ver videos de YouTube en segundo plano en nuestro teléfono móvil. Es decir, que puedas bloquearlo y que puedas seguir escuchando el video. Dicho esto, sin más dilatación, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, aquí vemos mi correo electrónico, y en este caso, yo lo tengo agrupado en carpetas, diferentes carpetas, en función de la temática del correo electrónico. Por ejemplo, aquí tengo la de YouTube, Instagram, Google, etcétera. Y aquí veis toda la lista de correos que tengo que me entran de YouTube, por comentarios, por suscripciones, por respuestas, etcétera. Por cierto, si quieres tener el correo organizado, como lo tengo yo ahora mismo, todo automáticamente, mírate esta lista de reproducción que te dejo aquí arriba, Ipso facto. Bueno, continuando con el tutorial, como vemos, vamos a cancelar estos correos inmediatamente. Para eso, vamos a abrir una pestaña, y nos vamos a la parte de YouTube, vamos a buscar el canal de YouTube, una vez estamos dentro de YouTube, nos vamos al logotipo de nuestro canal, y nos vamos a ir a la parte de configuración, porque nosotros vamos a configurar las notificaciones, aquí está el menú, configuración de notificaciones, vámonos a notificaciones, y nosotros a la parte de general, no le hacemos caso, bajamos para abajo, y encontramos las notificaciones por correo electrónico, que como veis, aquí está permitido, está habilitado, y nosotros en este tutorial, vamos a deshabilitarlo, para que no nos llegue ningún aviso por correo electrónico, no queremos que nos lleguen avisos, estamos hasta los huevos. Bueno, pues, cogemos el permiso, le quitamos, y ya está, ya no vamos a recibir ningún correo en nuestro correo electrónico. Mirate este otro video para aprender nuevas cosas dentro de YouTube, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de la plataforma. Espero que te haya gustado, nos vemos en el próximo video. Que vaya bien. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!